Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas actualizaciones y nuevas filtraciones bueno, empecemos con lo que ya tenemos en el juego que es la isla de duelos ahorita ya tenemos nuevas recompensas que son, ahora si, bestias gladiadoras en lugar de las bestias fantasmas, y bueno además de eso también agregaron un nuevo item para ayudar a los que quieran comprar ese item, y bueno, supuestamente estos ítems iban a venir hasta que saliera Zane, pero al parecer ya lo pusieron desde antes desde este evento, y bueno, como compras este ítem, simplemente puede ser en el mismo evento, nada más te vas al evento y aquí te aparece un símbolo de más, le picas ahí y te arrojan directamente hacia la tienda, o la otra forma es entrar directamente a la tienda y en la tienda, en la parte de hasta abajo, en objetos ahí hay una tab de eventos y ahí es donde siempre van a estar para cuando haya otro evento por ejemplo Zane, ya sabemos que si va a traer esto también, entonces suponemos que esto va a hacer que se respawnee Zane entonces ahí siempre van a estar los de los eventos para cuando quieran, simplemente es en la tienda y listo pero bueno, ahora si, vamonos a lo que es las filtraciones de esta semana, tenemos lo que es el regreso de Super Thea, Thea va a traer nuevas cartas ya saben que Thea se concentra en hadas y en counters Thea hace a su santuario al parecer va a traer las mismas cartas que antes nada más que le van a agregar una carta UR una carta SR y una carta normal primero vamos a ver la carta UR que es la más importante que es la que viene en el banner precisamente el monstruo que viene en el banner que se llama Voltanis en el ataque, dos sacrificios pero, dice después de que una carta de trampa counter es activada y se resuelva puedes sacrificar todos los monstruos que controles y convocar de modo especial esta carta si esta carta es convocada de modo especial de esta manera puedes destruir tantas cartas que tu oponente controle como el número de monstruos hadas que sacrificaste ah, está muy bien porque supuestamente pues si vas a hacer este deck counter pues vas a tener puras hadas entonces obviamente vas a tener mínimo una hada en el campo entonces mínimo la vas a destruir aparte de la carta que le negaste debido a la carta counter vas a destruirle otra carta más entonces la veo si, decente obviamente no creo que mejore el deck de counters ya que no se usan tanto pero igual y se puede usar con un deck de counters de puros monstruos para contrarrestar por ejemplo los furros entonces estaría bien pero bueno luego tenemos heraldo de la luz púrpura monstruo de 2 estrellas 300 de ataque y dice cuando tu oponente activa una carta de trampa ese es un efecto rápido puedes mandar esta carta y otro monstruo hada desde tu mano a tu cementerio niega la activación y si lo haces destruyelo es una carta decente es como una hand trap este pero el problema es el costo que pues tienes que tirar esta y aparte otro monstruo más pero bueno muchas veces te quedan atorados en los decks counters los monstruos entonces igual está bien así le puedes negar una carta entonces igual va con lo mismo de estarle negando 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 el problema es que actualmente pues no hay tantos decks que usen cartas de trampa entonces no le veo tanta utilidad bueno está ahí finalmente es una nueva carta SR nada más para nuestra colección y por último tenemos una carta de trampa luz de juicio dice si el santuario en el cielo está en el campo descarta un monstruo de luz a tu cementerio y aplica uno de los siguientes efectos mira una de las cartas de la mano de tu oponente y descarta una de sus cartas o manda una carta que controle tu oponente al cementerio la verdad es que no la veo tan buena digo creo que la carta que tiene tea ya que es counter puede negar cualquier cosa siempre y cuando esté el santuario del cielo en el campo entonces no la veo tan útil esta carta pero bueno de todas maneras es una carta N así que digo pues si va bien con su tipo de carta de que es una carta N entonces no es tan útil que digamos pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos esta semana como dije al parecer Konami ya no está poniendo tantas cosas o más bien las cosas que pone las pone muy rápido entonces pues fue un video rápido así que eso sea todo muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a nuestros amigos también les guste nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y ¡Suscríbete!